Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Aunque últimamente estoy haciendo mucho vídeo short, mucho vídeo cortito de esto de YouTube, el tema de hoy creo que merece la pena estirarnos un poquito, aunque no es un vídeo muy largo, va a ser un vídeo cortito, pero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una audición, cuando vamos a tocar frente a gente, cuando tenemos un concierto y realmente estamos muy, muy nerviosos. Estar con la adrenalina a tope, pues está bien, tener un poquito de estrés quizá puede estar bien, pero ir pasado de vueltas, ir con demasiados nervios, demasiada adrenalina, demasiado estrés, nos va a provocar que tengamos muchas imprecisiones, que estemos más nerviosos de lo normal y al provocar esas imprecisiones nos ponemos nerviosos, al estar nerviosos tenemos más imprecisiones y esto es un círculo vicioso que al final hace que nuestra actuación haya sido un desastre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomarnos un minuto para respirar. En Estados Unidos, pues los de la armada, los de la marina, los bomberos, utilizan una respiración que la llaman la respiración cuadrada. Lo que hacen es tomarse cuatro segundos para tomar aire, cuatro segundos para mantenerlo, uno, dos, tres, cuatro, sin coger ni soltar aire, cuatro segundos para soltarlo y cuatro segundos para mantenerlo, así cerrando el cuadrado. Cojo aire, uno, dos, tres, cuatro, hago al lado del cuadrado, lo mantengo sin coger ni respirar, un, dos, tres, cuatro, suelto aire, bajo el cuadrado, un, dos, tres, cuatro, y lo mantengo. Bien, eso también no puede provocar estrés porque estar... Parece que nos puede ahogar. Bueno, pues antes de llegar a eso, si estamos demasiado nerviosos, nos tomamos el tiempo de hacer cuatro respiraciones, una respiración con cuatro segundos, un, dos, tres, cuatro, cuatro respiraciones, una respiración con cuatro segundos al soltar, y una vez que he bajado mis pulsaciones, pues ya puedo hacer esto. A la vez que estoy haciendo esto, puedo visualizar lo que va a ser el concierto que voy a dar, o lo que va a ser la actuación que voy a tener, bien sea con la partitura, repasando mentalmente los fragmentos, dónde puedo equivocarme o dónde no, para estar más tranquilo, repasando el repertorio, si son varias canciones, mientras estoy respirando. Puedo hacerlo con los ojos abiertos, puedo hacerlo con los ojos cerrados. Recordar, subo hacia arriba, tomando cuatro segundos, un, dos, tres, cuatro, mantengo, suelto, un, dos, tres, cuatro, y mantengo, así estoy haciendo el cuadrado. ¿Vale? Yo creo que está muy bien, a mí me ha funcionado muchas veces, sobre todo cuando viene a verte alguien especial, cuando viene tu familia, cuando estás en un evento, pues a lo mejor que hay mucha gente, el tomarse ese minuto para respirar, hace que entremos con la adrenalina justa, mucho más tranquilos, con más oxígeno en la cabeza, porque no hiperventilamos, y además hace que el concierto nos salga mejor. Si tienes algún truco parecido a este, ponlo en los comentarios, que la gente lo agradecerá. Recordar que no debemos de olvidar nunca ser felices, porque si estamos haciendo un concierto, y estamos haciendo lo que nos gusta, seguro que lo somos. No olvidéis eso, ser felices, que es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Y nada, no dejéis de seguirme en los vídeos cortos, en los vídeos largos, y demás. Pulgar para arriba, comentario, compartir. Chao.